Solo contigo encontré la felicidad que tanto busqué Solo contigo mi señor me puedo gozar Solo contigo encontré la felicidad que tanto busqué Solo contigo mi señor me puedo gozar Solo contigo encontré la felicidad que tanto busqué Solo contigo mi señor me puedo gozar Solo contigo encontré la felicidad que tanto busqué Solo contigo mi señor me puedo gozar Solo contigo mi señor me puedo gozar Solo contigo mi señor me puedo gozar